Definitivamente, don Víctor es un ejemplo de superación. Hace un par de años perdió sus manos, pero esto no le ha impedido seguir trabajando. Utiliza prácticamente sus codos para dominar este caballo de hierro. Se trata de don Víctor, un laborioso hombre de 70 años que sorprende a todo el que lo ve. Pues aunque no cuenta con sus dos manos, se las ha ingeniado para ganarse la vida, entregando pedidos de tortillas a bordo de su bicicleta. A mí me gusta andar en bicicleta. A mí nadie pide eso porque me siento feliz así, porque me ayuda bastante. Este hilopaneco perdió sus manos en el 2006, mientras trabajaba como vigilante privado en San Salvador. Había decomisado una granada hechiza a unos delincuentes, cuando de repente, esta explotó. Me dejó, pero tiraba por muerto ahí. Y ahí me llevaron para el hospital. Aunque fue difícil aceptar su nueva realidad, don Víctor se armó de valentía y decidió buscar las formas para seguir trabajando. Fue así como aprendió a usar esta bicicleta con freno contra pedal, en la que ahora recorre las distintas colonias de su municipio, entregando las tortillas que su esposa prepara. Los elogios para don Víctor llueven cada vez que hace una entrega, pues todos reconocen su increíble esfuerzo. Uno dice, no hombre, el señor siempre anda con ganas de trabajar. Porque él anda dejando tortillas, él va a hacer cualquier mandado ahí. Esta bicicleta ya presenta algunos problemas en la cadena y también en las llantas, por lo cual don Víctor sueña con tener una nueva y así seguir trabajando. Don Víctor también desarrolla otras tareas. Él se encarga que la tortillería que tiene junto a su esposa se mantenga limpia en todo momento, tomando la escoba sin problema alguno. Y todo se puede. Todo es que uno tenga el interés de hacer las cosas, las hace. Este hombre ha aprendido a afrontar los retos de la vida con valentía y determinación, sabiendo que nada es imposible para el que se atreve a creer. Con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 21.